¿Cómo están chicos? Seguimos con el tema de la legislación en el mismo tema número 3, pero ahora vamos a hablar de la resolución 1401. Tenemos a Michael que también nos va a hacer muchas preguntas que les van a servir a ustedes en caso de que tengan alguna duda. Gracias por acompañarme Michael. Esta resolución es la resolución 1401 de 2007. ¿De qué nos habla la resolución 1401? Netamente de investigación de accidentes de trabajo, ¿sí? Si ustedes como empresa o hasta ahora están iniciando y quisieran saber cómo se hace la investigación, esta resolución es muy clara en ese tema, ¿sí? Ahí te dice todos los pasos que hay que realizar para investigar un accidente de trabajo. Recordemos que un accidente de trabajo es todo suceso repentino que puede traer una consecuencia de afectación a la salud a nuestros colaboradores. ¿Listo? Aquí ¿qué nos habla? De quiénes pueden investigar un accidente de trabajo, el apoyo que la ARL nos debe dar para la investigación del accidente de trabajo, en los tiempos. Digamos, si se te presenta un accidente de trabajo, debe ser en un tiempo de 15 días que tú tienes que dar el informe a la ARL y la ARL tiene 15 días también para responderte acerca de ese informe. ¿Listo? Ahí es como para determinar responsabilidades y causas del accidente. La 1401 también nos habla de que tú como empresa eres libre de elegir el método que quieras para investigar el accidente. Pero si de pronto la empresa no, no, su fuerte no es ese tema, entonces se pueden apoyar en la ARL. Para eso, como empresa pagan una ARL, ¿sí? Ustedes pueden solicitar a ellos una metodología para su investigación del accidente de trabajo y ellos están en toda la obligación de darles esa metodología. En general es eso. Es importante que esta resolución sí la tengan en cuenta toda, ¿sí? No es tan larga como las demás resoluciones, es mucho más corta y es mucho más concreta netamente al tema de accidentes de trabajo. ¿Tienes alguna duda, Mike? Si, digamos, en el momento de yo investigar, digamos, en el momento de yo investigar, directamente le voy a preguntar a la ARL, ¿le va con el informe o cuál, no sé cómo, el proveedor? O sea, pasa tu accidente, entonces, bueno, ahí va todo el tema de la emergencia, que si es necesario remitimos a la persona a un centro de salud y demás. Ya viene la investigación, entonces empezamos a llamar a quienes estuvieron presentes, ¿sí? A la persona afectada. Si habían compañeros presentes junto con él, a esos compañeros empezamos a preguntar qué pasó, ¿sí? Cómo sucedieron las cosas, cuáles son las versiones de los hechos, al jefe inmediato, ¿sí? Entonces, lo primero es cómo mirar el entorno en el que sucedió ese accidente y empezar a indagar y a preguntar. Como les decía, si no tienen un método exacto para investigar, pueden dirigirse a la ARL y ellos les pueden ofrecer un método de investigación. La idea es que en su informe aparezca todo. A qué horas fue, dónde fue, quién fue el afectado, qué fue lo que le sucedió, las causas, todo. Eso es como la información general. Si tienen, digamos, alguna duda, como lo que me decías, que cómo era el proceso, qué debe ir, en la ARL también piden un formato. Claro. Ellos les dan a ustedes todo un formulario en el que les piden toda la información acerca del accidente de trabajo. Información del accidente de trabajo. Ellos les pueden ofrecer a ustedes ese formulario y ellos igual lo exigen. Entonces, en base a ese, ustedes pueden empezar a diseñar toda su investigación, pero sí deben presentar todo un informe de cómo fue ese accidente de trabajo. ¿Listo? ¿Te quedó claro? Chicos, espero les haya quedado claro el tema de accidente de trabajo. Importantísima esta resolución para que ustedes sepan cómo se hace la investigación de un accidente de trabajo. Cualquier duda o inquietud, no duden en escribir en el foro. Voy a abrirles un foro del tema de las resoluciones para que a todos les quede muy, muy claro. Nos vemos ahí en el próximo video y allí vamos a seguir tratando temas de legislación. Gracias, Michael.